Entonces lo que hemos visto en estas comunicaciones son acciones, instrucciones particulares, instrucciones generales que prevé la ley y así es que se ve funcionando la institucionalidad y por eso mucha gente le llama la atención porque eso no se veía en otros tiempos. Pero esa manera de que la magistrada Miriam Germán Brito emite una comunicación así lo prevé la ley. En los artículos 9, 10 por ahí más o menos los primeros artículos establece lo que son instrucciones particulares que son directamente al fiscal o al procurador o instrucciones generales que son ya a todos en el marco a veces de acuerdos y conversaciones que ellas mismas han indicado que se han tenido. Y que luego esas comunicaciones nacen de esas conversaciones, de esos acuerdos. Esa es la forma en la que se institucionalizan estos procesos para que conste de que esa instrucción se dio y que está clara. Y obviamente como usted menciona, la magistrada Miriam Germán Brito viene de una carrera judicial extensa y obviamente ella tiene esos dos mundos y sabe que a veces una crítica que en el calor de la audiencia, porque muchas de estas declaraciones surgen a raíz de la salida de una audiencia luego de recibir un fallo. Estas declaraciones surgen en ese calor y ella sabe que a veces hay elementos que un fiscal que no ha tenido esa experiencia de ser juez no conoce y ella llama la atención a la prudencia y es sano que lo haga, pero no nos preocupa que haya un tema de división por ahora y lo hemos visto en los acercamientos que hemos tenido de que no existe.